Vamos con la información en vivo e indirecto hasta la zona del PKE Villeta. Tragedia, hubo dos fallecidos ahogados. Ya Alejandra Pediga nos cuenta los detalles. Buenas tardes, bienvenida. Gracias Carlos, muy buenas tardes también para los televidentes y los compañeros. Es así, llegamos aquí hasta la zona del PKE Villeta para hablar acerca de la desaparición de dos personas en aguas del río Paraguay. Ustedes pueden observar, aquí se encuentran todos los familiares acompañando esta búsqueda. Desde el martes no se tiene noticias sobre estas personas. Estamos hablando de Mingo Ramola, ya la de 49 años, y también un joven de 33 años, Julio Melgarejo. Vamos a conversar aquí con la familia porque ellos evidentemente están siguiendo muy de cerca toda esta búsqueda y están también preocupados porque aparentemente no se están realizando la búsqueda como ustedes están esperando también, Liz. Buenas tardes, gracias también por conversar con nosotros. Primeramente, ¿cuándo ocurrió esto? ¿A qué hora? Y mencionaban también que ellos se encontraban pescando en ese momento. Sí, y esto ocurrió el martes a la noche entre las 22 y 22.30. Ellos se fueron a revisar su espinel y no volvieron. Y justo en ese momento, en ese horario, pasaba la empresa imperial, el barco Hércules, que pasó en ese momento. Y después de eso, ellos ya no volvieron. ¿Ustedes según lo que presumen es que ellos fueron chocados por esta barca? Sí, eso es lo que presumimos, pero no podemos estar seguros. Por eso nosotros solicitamos a la fiscalía, acá de Villeta, al doctor Enrique, por favor, si puede presionar para que se pueda intervenir ese barco y podamos ver, ellos tienen videos, radares, que podamos ver y saber qué pasó con nuestros familiares. Imagínense, hace tres días que estamos así, sin saber nada de ellos, ahora estamos todos con la incertidumbre de esperar alguna noticia. ¿Ustedes se encontraban, como me decías, pescando? ¿Ellos se dedican a esto o suelen ir cada tanto nada más a pescar? No se dedican a la pesca, pero son profesionales en eso, en el sentido que son ágiles en el agua, que no son novatos, que se yo, manejan toda la cuestión de la pesca. ¿Estamos hablando de un grado de parentesco también entre Julio y Mingo? Claro, la esposa de Mingo es prima de Julio, todos somos parientes. ¿Y qué ustedes también están cuestionando de todos estos trabajos que se están realizando? ¿Hasta qué hora, por ejemplo, hoy fue la búsqueda? Hoy fue la búsqueda hasta las 16, 30, 17 horas. Nosotros lo que solicitamos también, por favor, si la gente de la marina, si puede ver más los buzos para venir a buscar. Y agradecemos también. Me voy a acercar también a la otra persona. Carolina, mencioname. Necesitamos más gente, más buzos que vengan, porque solamente hoy estuvieron dos y son muy pocos, y ya son varios días ya que estamos así con este desespero realmente. Y necesitamos más gente que nos venga a ayudar, porque es muy difícil, es muy difícil esta situación por lo que es mi hermano, es mi hermano, sí. También agradecemos a la gente que nos están ayudando, a la gente de la marina, a los que están presentes ahí desde que se inició. Están con nosotros día a día, pero se necesita más de gente, que gente que conoce de esto, que puedan asistir, ayudarnos, por favor. Estaban entre dos nomás, Carolina. No había otra persona también. Ellos estaban entre dos, ellos vinieron entre tres realmente. Y uno quedó en la barranca y los otros dos fueron a revisar el espinel. Esta persona que quedó fue la que aparentemente vio cuando se produjo el choque. Sí, escuchó, escuchó, sí. Escuchó y de ahí presumimos que fue eso, porque desde ahí que ellos ya no volvieron más. ¿De la canoa no hay rastros? ¿No llegaron a encontrar nada? No, nada, nada de la canoa, nada, nada realmente. Un día estuvimos ahí y nada, nada. No aparece ninguna ropa, ningún quepi, ninguna tabla de la canoa, nada. Y eso es lo que más nos desespera, porque también presumimos de repente si le agarraron gente de la gendarmería. Capaz está al lado argentino, de repente si hay gente que pueda ayudarnos también para averiguar. Y estamos con un desespero, pero tenemos esperanza, esperanza tenemos. De esta empresa que mencionaron, ¿esta empresa no llegó a acercarse también a ustedes? ¿Ustedes tampoco se acercaron o pidieron comunicación con esa gente? No, no, no tuvimos, no tuvimos. Como todo se maneja a través de la fiscalía, ¿verdad? Nosotros no podemos, según nos enteramos que el barco Hércules se encuentra ahora mismo en Puerto Seguro. Pero nosotros no podemos claramente, ¿verdad? Necesitamos alguna orden de alguna fiscalía para que podamos ver, ¿verdad? Nos puedan facilitar alguna información de lo que pasó esa noche. El trayecto que hizo este barco, bueno, ustedes ya tienen confirmado a través de la gente de la Marina que sí efectivamente pasó por el sitio. Sí, porque ellos avisan por radio que ese barco salió del lado argentino a las 7 horas argentinas, que serían las 8 acá. Y más o menos entre las 22, 22, 30 pasaba, sí, por allí. Sí, justamente por la, ahí por la prefectura naval de allí, del lugar. Lo que más preocupa es que hablamos de personas que ya suelen realizar este tipo de actividades, ir a pescar. ¿No es la primera vez que ellos ingresan al río? No, es la primera vez. Varios años ya que ellos van a la pesca, vienen, van, conocen el agua y el riesgo, todo. Siempre se manejan súper bien en eso. Y eso es lo que más nos tiene así, con una incertidumbre y una desesperación, por no saber qué fue lo que pasó realmente. Por último, reiterar nada más este pedido también que hace la familia Carolina, a la fiscalía, a las autoridades. Sí, a la fiscalía, por favor, que puedan apresurar los papeles para que se pueda intervenir la empresa. Si es que pueda aportarnos algún dato, algún video de que ellos estuvieron o no, porque no sabemos, no sabemos a qué recurrir en estos momentos realmente. Y estamos tratando de recurrir en lo que podemos, en lo que podemos, estamos tratando de llegar para saber qué fue lo que pasó realmente. Muchísimas gracias. A ustedes por venir. Gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces, compañeros, las palabras de los familiares. Evidentemente la preocupación es tremenda aquí. Estas dos personas, reiteramos, el martes en hora de la noche, vinieron a pescar aquí hacia la zona de UPKE, a revisar un espinel en específico. Y lastimosamente ya no regresaron a casa. Y la familia también está pidiendo nuevamente el apoyo de las autoridades, de la marina, de los buzos, para que puedan agilizar también la búsqueda de estas dos personas. Claro, en la hipótesis del presunto ahogamiento, bueno, esa es la realidad, ¿no? La búsqueda de los cuerpos y también por ahí la marina con sus pares de la Argentina, aunque mantienen esa pequeña luz de esperanza que pudieron haber sido detenidos del otro lado de la frontera. Ojalá que haya una pronta información al respecto. Gracias, Ale, por este reportaje. Gracias. Hasta luego. Desde Villeta, en vivo y en directo, probablemente una tremenda incertidumbre por parte de la familia, sin saber desde hace dos días qué pasó con sus seres queridos. Extraña y misteriosamente desaparecieron en aguas del río Paraguay.